Para disfrutar los subtítulos en tu idioma en este video, solo tienes que ir a la tabla en el botón de la derecha. Tienes la opción activada y elegís la configuración. Translates y elegís el idioma que prefieres. Ahora disfruta este video. Bueno, pues ya tenemos aquí este Land Rover Series 1, este esperado modelo de la marca Super Slot que llegaba a finales de 2023. Un modelo muy bonito. Y bueno, ya tenemos aquí la urna, lo de siempre, Land Rover Series 1, magna tracción, trencillas intercambiables, iluminación, detalles, tracción a las cuatro ruedas. Y lo que me llama mucho la atención es que no tengamos la iconografía compatible con sistema digital. Pero bueno, vamos a abrirlo después, así que luego veremos si este modelo lo es. Aquí tenemos lo que siempre solemos saber, qué significa cada uno de los iconos que habéis podido ver. Y aquí la referencia, H4441 Land Rover Series 1, de color verde. Vamos a abrir la caja. Retiramos este plástico protector que lleva el modelo por aquí, curioso. Lo ponemos por aquí y vamos a sacarlo de su caja. Bueno, ya lo estáis viendo. Precioso este modelo. La verdad es que es muy bonito. Fijaos en los detalles. Me llama mucho la atención. Lo primero de todo, esto. Si os fijáis, la parte trasera del modelo es muy baja. De hecho, es aquí donde va enganchada el tornillo de la urna. Y bueno, me ha llamado la atención. Fijaos dónde tiene colocado el imán. Es una cosa que es bastante curiosa. Y luego el sistema de tracción que en el caso de este modelo es por, como veis, por piñones. Por lo que veo. Bueno, vamos a examinarle primero. Fijaos, vamos a tirar de macro para ver cómo es este Land Rover por delante, que es una auténtica preciosidad. Es muy bonito. Fijaos, la rueda de recambio, que es de goma. Igual que las ruedas originales. Fijaos, todo esto es goma. Y bueno, la verdad es que luce espectacular. Fijaos, todos los remaches de la carrocería, que son preciosos. Están súper bien detallados. Aquí lo tenemos. Ruedas traseras, las típicas de los Land Rover. Aquí la pegatina de Gran Bretaña. Ahí veis la insignia Land Rover. Parte trasera muy bien detallado todo. Es espectacular la cantidad de detalles que tiene este modelo. La verdad es que Super Slot ha mejorado notablemente en este 2023 el diseño de sus coches. Cada vez son más espectaculares y sobre todo llegan con un trabajo de diseño cada vez mejor. Este año diría que han mejorado muchísimo, que ya de por sí lo eran, pero han mejorado muchísimo el aspecto con respecto a los que hemos ido viendo los años anteriores. Fijaos, el morro del coche es precioso, muy bonito. Y bueno, en la parte trasera nos encontramos, en la parte de abajo nos encontramos con esto que os decimos, como este chasis que además imita bastante a la parte interna. Fijaos, con las suspensiones, ahí lo veis, de ballestas creo que se llamaban. Ya no me acuerdo muy bien, no recuerdo muy bien, pero bueno, las suspensiones clásicas de estos modelos. Y la verdad es que el coche es espectacular. Lo mires por donde lo mires. Ahí vemos el piloto, fijaos, que viene bastante bien detallado. Y quiero saber si esto podemos separarlo, ¿no? Lo quiero forzar mucho, pero bueno, ahora intentaré ver si la capota es separable o se puede separar o no. Pero bueno, de momento vamos a dejarlo por aquí y lo que vamos a hacer es abrirlo. Vamos a ver qué es lo que esconde este Land Rover, porque tengo ganas de ver cómo es su transmisión interior, su 4x4. Bueno, al final me la he jugado un poco, he estado investigando y si forzamos un poquito esto, si tiramos de esta parte de aquí hacia atrás, fijaos, ahí lo tenemos, saldría toda la capota sin ningún problema. Tiramos hacia arriba, ahí lo veis, y por aquí vamos a hacerlo con cuidado de no romper nada, porque como veis está, no sé si lo veis ahí, veis que hay unos agujeritos ahí, pues nos queda este de aquí, vamos a intentar meter un poco la uña, lo vamos a aparentar un poquito con el cúter, porque la primera vez es complicado. Ahí, vale, perfecto, pues ahí lo veis, ahora sí que saldría la capota, aquí tenemos la capota por un lado y aquí tenemos el piloto, fijaos, la garrafa de gasolina, que chulas, bueno, la verdad es que están tapando el motor, que el motor va aquí, bueno, es un detalle bastante chulo y fijaos que esto también se puede echar hacia adelante, si quitamos la rueda se podría echar hacia adelante, por lo cual, como estáis viendo, sí le podemos quitar la capota a nuestro Land Rover Series 1 y así quedaría sin la capota, la verdad es que bastante curioso. Bueno, vamos a volver a montarla y seguimos con el análisis. Bueno, tres tornillos para separar la carrocería del chasis, aquí tenemos la carrocería, como habéis visto antes, muy detallada, es muy bonita, la verdad, pero sí que es verdad que no he encontrado ningún indicio de que se pueda separar esta capota del coche. Veo que ahí lleva ese tetón, no sé si lo llegáis a ver, ese grande, ahí lo tenéis, fijaos en ese tetón, pero no se puede separar o yo no soy capaz y tampoco quiero arriesgarme a deteriorar el modelo. Así que dejamos por aquí la carrocería, que es muy bonita, y vamos a echar un vistazo a este chasis que tiene mucho de qué hablar. Lo primero de todo, aquí tenemos el motor con un eje en los dos lados, dos ejes, uno para la transmisión delantera y otro para la trasera, 9,27, pero luego tenemos aquí doble corona, una que veis por aquí, ahí lo tenéis, y otra que vemos más metida aquí en la parte de abajo. La verdad es que hablar de la transmisión de este coche es complicado, porque como estáis viendo, pues lleva una, dos y tres coronas más un piñón, o sea que lleva varias repeticiones, bueno, es una transmisión bastante compleja, pero bastante bien implementada. Yo pensaba que iban a poner las típicas poleas y correas, pero no ha sido así. Aquí tenemos la iluminación en la parte trasera, y aquí tenemos la iluminación, que como sabéis es más centrada, los focos del Land Rover están mucho más centrados, aquí lo tenéis, en la parte delantera, y poquito más. La verdad es que me gustan mucho las gomas, ya veremos a ver estas gomas, cómo se comportan en él, bueno, pero tampoco nos interesa mucho, porque sabéis que en esta sección lo que vamos a hacer es mostraros este coche, pero bueno, las curiosidades de este coche, bueno, pues una de ellas es que llevan unas gomas, que además llevan un dibujo súper bonito, fijaos, la típica, bueno, el típico dibujo de estos todoterreno, para golpe delantero, y luego el chasis que tiene algunos detalles, como esta especie de tetones, que no sé para qué sirven, están aquí, y si os fijáis el chasis aquí parece que está dividido en dos partes. Pero bueno, son cosas, son detalles bastante curiosos, el coche es bastante alto, si no fuese porque el imán nos lo han metido aquí debajo, fijaos, para retirar el imán, donde tendríamos que ir, tendríamos que sacar este eje, que no sé cómo podríamos sacarlo, la verdad, posiblemente lo podríamos separar, sí, fijaos, desde aquí puede que podamos separar, ahí lo veis, si tiramos hacia arriba, fijaos, para aquellos que quieran hacerlo, si tiramos hacia arriba, veis que podemos separar toda esta parte del chasis, y dejaríamos, quitaríamos esto de aquí, y dejaríamos al aire tanto esta transmisión delantera como la trasera. Pero bueno, nosotros no lo vamos a hacer, si tiramos un poco, como sabéis, podemos separar este segundo chasis que lleva, y poco más. Así que esto es lo que ha dado de sí este Land Rover, ahora vamos a hacer lo que siempre hacemos en el canal, vamos a pasarnos a nuestra vitrina, lo vais a ver en todo su esplendor, con sus características, y también os contaremos su historia. Por nuestra parte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este vídeo, y nada, seguimos y terminamos con este vídeo de una vitrina. ¡Vamos allá! Si tenemos que hablar de algún icono a nivel mundial, quizá el Land Rover Series 1 estaría entre los elegidos. Uno de los coches más míticos jamás creados, cuyo legado aún persiste en el mundo del motor. El Land Rover Series 1 se creaba en 1947, y se utilizaba principalmente para uso agrícola e industrial. Desarrollado como excusa a corto plazo para paliar un poco el deprimido mercado de venta de coches tras la guerra, el Land Rover se convertía por méritos propios en protagonista en muchos ámbitos. Siendo elegido como uno de los vehículos bandera del ejército británico. Su versatilidad y su dureza, gracias a un chasis de acero y carrocería en aluminio, hicieron que el modelo se convirtiera en uno de los coches más fiables que se crearon, siendo a día de hoy todo un referente en el mundo de los todoterrenos. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.